Estamos de aniversario, 25 aniversario del ligado de Fablanz, que lleva ya, pues eso, un cuarto de siglo en la defensa y difusión de la lengua y cultura aragonesa a través de la enseñanza y la dinamización sociocultural. Lo digo para no dejarme absolutamente nada. Y por eso han preparado un concierto el próximo día 10 de junio, a partir de las 18 horas, en el Palacio Municipal de Deportes en Zaragoza, vamos, el conocido como El Huevo. En que tomarán parte los grupos de la talla de los titiriteros de Binefar, María José Hernández, Ángel Petisme, José Antonio Labordeta y Ácido Folclórico. Ahí queda dicho, recuerdo, domingo 10 de junio, a partir de las 18. Por cierto, felicidades para el ligado. Y nosotros vamos a llevar a cabo, una vez más, ese experimento de transportarnos dentro de la línea espacio-tiempo. Viajamos en el tiempo, algo único en televisión. Y lo cierto es que no sé muy bien a qué momento de la historia nos estamos yendo, pero lo vamos a vivir en directo, señoras y señores, con nuestra compañera, nuestra reportera, Mari Carmen. Buenas noches. ¿Dónde estás? Efectivamente, efectivamente, Luis, nos encontramos en Francia, en el siglo XV, concretamente en la ciudad de Rouen, donde va a ser quemada viva Juana de Arco, la doncella de Orleans, va a ser incinerada dentro de unos momentitos. Estamos aquí al lado de la pira. ¡Oh, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Perdona, cuerpazo a fuego no tendrás. Eh, pues no, no fumo. Joder. Juana, Juana, ¿cómo, cómo te sientes sabiendo que vas a ser pasto de las llamas? A ver, que lo he dicho mil veces, que no quiero hablar con la prensa, que yo solo hablo con Dios y punto final. Eh, eh, Juana, Juana, ¿es cierto que has vendido la exclusiva de tu incineración a la revista Dix Minutes? Pero, pero sois lo peor, eh, es que os lo inventáis todo, es que sois peor que la Inquisición, eh, que gentuza, de verdad. Perdona, 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 guaca, fuego no tendrás. Pero me estás pidiendo fuego a mí para quemarme luego con él, pero tú eres idiota o qué te pasa, tira, desgraciado. Joder, qué genia ha hecho para ser santa, ¿no? Juana, Juana, ¿qué hay de cierto en tu romance con el verdugo? Pero, ¿pero cómo coño voy a tener un romance con ese tío, pero no ves que está buscando fuego para quemarme? Yo lo, yo lo confirmo, eh. ¿Pero qué dices? Pero que no. Eh, Juana, Juana, ¿es cierto que te mata por despecho y que vais a contar lo vuestro? Que me dejes en paz, que no pienso hacer declaraciones. Bueno, 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 me deja un clínico este cipo a ver si ahora sí, eh. Juana, Juana, ¿cómo te encuentras? Ay, que me dejes. Juana, Juana, tienes aquí las cámaras, quieres hacer algunas declaraciones. Es cierto que te llevas bastante mal con la iglesia y estás muy quemada. Mira, vete a tomar por... por saco, eh. Que no respetáis nada. ¡Oh! Oye, oye, tú, Luis. Efectivamente, esto está ya que arde, eh. Vamos a devolver la conexión. Oye, perdona, perdona, ¿puedo saludar? Sí, pero rapidito, eh. Hola, mamá, mamá, que estoy aquí en la tele, que mando a la Juana y tal. Que no me esperes para cenar, que no va muy bien la pira, que está la leña mojada o lo que sea, eh. Venga, a ver, mami. Pero, Luis, ya sabes cómo va la historia. Devolvemos la conexión. Madre, qué calor.